Bien, y de nuevo para Pascual Artiles TV, en estas oportunidades nos encontramos con el señor Ramiro Alfaro, umpire colombiano, designado por la WBSC para participar en este Clásico Mundial. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia, Ramiro? Bueno, pues primeramente agradecido con Dios por la oportunidad y los alcances que nos puede dar. Agradecido con la WBSC, el instructor de árbitro y supervisor Larrión. También agradecido con Gustavo Rodríguez, que es el supervisor de WBSC, de la cual también hago parte. Y pues nada, tú sabes que nosotros como árbitros tenemos un recorrido y son peldaños que se van escalando y llegar a esta cúspide de lo que es un Clásico Mundial. Es un orgullo y es un placer participar en este tipo de eventos. Es gratificante, totalmente inexplicable la sensación de estar dentro de este terreno trabajando en un juego de Clásico Mundial. Es tu primera experiencia en un Clásico Mundial, ¿verdad, Ramiro? Sí, es mi primera experiencia en Clásico Mundial. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de compartir con Michael Tibavijo, quien fue, digámoslo así, se convirtió en el primer colombiano en participar en un Clásico Mundial porque participó en la primera ronda. Pero ahora tú mismo pasas a ser el segundo colombiano, pero en dos semifinales y en una final de Clásico Mundial. ¿Qué siente Ramiro Alfaro al llegar a este momento? Pues se siente, se siente un poco de, yo no diría que nervios, diría que emoción. Emoción y estar designado para este tipo de encuentros y por lo menos hoy que me toca ese encuentro en primera base, es una responsabilidad bastante apremiante y pues sacar máximo provecho de la situación y tratar de hacer el mejor trabajo posible. ¿Qué puede decirle a aquellos umpires que de pronto renuncian a sus sueños porque los ven como inalcanzables? Pues alentarlos, alentarlos a seguir trabajando, trabajando duro y no solamente soñarlo, sino hacer y desearlo tanto que el universo no tenga otra oportunidad sino de concedérselo. ¿Un mensaje final para todos los compañeros umpires latinoamericanos? Bueno, pues el mensaje general es que tenemos que seguir trabajando, preparándonos para que en el momento que se nos presenten este tipo de oportunidades poder hacerlo lo mejor posible. Bueno, para Pascual Artilio TV, Jairo Martínez, seguimos. Pascual Artilio TV, Jairo Martínez, seguimos.